Coscu habla sobre su pelea. Blume arriba y digo ¡Epa! 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 ¡Hay esperanza! Y cuando cae, el árbitro no me ve y yo me saco el casco porque dije si no me acomodan en el casco voy a perder. Literal. Yo tenía el casco que me hacía así. Me giraba, se miraba para otro lado y el árbitro me decía Coscu, acomodate el casco. Y yo flaco, me estás encontrando acomodando el casco. ¡Me estás cagando padre! Abro paréntesis. Queda Tabala en el ring gritándole a Germán ¡Levantate! ¡Levantate! Hablá de la cuerda y yo digo ¡Amigos van a cancelar la pelea! En un momento viene y me dicen ¡Che! ¡Vamos a cortar el stream! Queda gritándole ¡Levantate! Y nos saco en el fondo diciendo ¡No te levantes! 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 Amigo, yo no veía, yo no veía. Literal, gente, yo estaba nublado a un nivel, pero no nublado mal, nublado de concentrado. Yo solo veía a Germán y a mi entrenador por ahí en flashes al Momo porque el Momo estaba sacado. Y lo veía a mi entrenador y mi entrenador en un momento me mira y me dice ¿Qué haces? ¡Onda! ¡Estás haciendo mal! ¡Estás haciendo mal! Y yo estaba ¡Flaco! ¡No veo! ¡No veo nada! Y sigo ¡Bum! 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 Después del primer round acomodaron el casco. No, se lo acomodaba él, amigo. Pero acuérdate, el primer round. Pero yo tuve la suerte... El upper así que teclaba, así que teclaba el upper y se levanta el casco. Y llegué un grosso. El chabón, el árbitro, el árbitro, un hermano, me dice Coscu, acomódate el casco. Y yo estaba siendo masacrado a piñas. Y Germán tiene la característica que no es que tira uno o dos, se va para atrás como... No te boxeas, no te boxeas, va al frente. Entonces yo digo, ok, sí, ok, me acomodo el casco, tranca. Cuando me lo perfilaba y decía... ¡Veo! ¡Bum! ¡Bum! ¡No veo más! Me lo acomodaba. ¡Veo! Y digo, bueno, no voy a ver una mierda, pero voy a tener que tirar una mano salvadora. No sé cómo saco, creo que un... Te pegas primero acá. Para mí el primero lo pego en mi cuerpo. Y le duele. En la panza, en el costado de la panza, un shout. Le hago así y digo, ¡Eh! No era tan difícil. ¡Bum! ¡Bum! ¡Eh! 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 ¡ none mucho! ¡Eh! 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 Ahí está sintiéndose la sed, ya tengo. ¡Símm! ¡Eh! 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 ¡Ahí se arranca hasta mi c... ¡¿Sabes que es lo peor?! ¡Etям! ¡Me mató! ¡Eh! ¡Así de pe... ¡Eh! ¡Así de pe... ¡Menas piñas! Yo en un momento lo mira a Marto, Marto estaba así... Pero eh, nunca estaba mal, eh. ¡Nuco estuve mareado! ¡Eh! ¡Te juro! No te fuiste de tumbarlo. No, 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 destumbarlo, pero yo en un momento te vi, en un momento cuando se paró, en un momento cuando se paró, estabas así. Pero nunca estuve, nunca, nunca sentí que, ok, me estoy por caer, nunca, estaba tanque, yo decía, bueno, bueno, y como que quería escapar de esa situación, pero no se me ocurría cómo, y era levantar la guardia nada más, pero no se me ocurría. Yo estaba, tú, 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 intentaba esquivar, nada más salía porque soy un desastre, me seguía pegando, digo, bueno, la salvo, cuando la salvo, de plom, plom, el tipo, yo digo, acá se me mete como el Momo, me da un abrazo y no me deja pegarle ningún derechazo más. Entonces yo hago, blom, blom, veo que entran y digo, oh, sí, y agarro y digo, agarro y digo, en el cualquier momento me di un tacle, no me venía y el chabón, Germán lo que tenía es que no se reponía. No, no, amigo, lo dejó pelotudo, amigo, lo dejó pelotudo, pero no lo pararon, no lo pararon, no lo pararon, no, porque no había nada. La primera tirada, vos la hacés, boom, boom, si, boom, me miraba la mano a mi amigo. Vas a morir, Mou, yo digo, yo digo, o le tiro una ráfaga porque el árbitro no va a llegar a separarme, o voy a perder, y le pego la primera, y veo que el chavo estaba así, y digo, chavo, lo mato, está regalado, y hago, brum, más fuerte, y sigue así, y digo, y digo, por favor, por favor, que no me separen, digo, y le meto, boom, una valla, y ahí viene el árbitro y me saca la pija, y cayó, y cayó, y cayó, y cayó, y después en la segunda, me quedé manija, porque el árbitro me vuelve a separar, cuando lo estoy recagando a piña, eh, se lo juro, por mi vieja, agarro, me voy a la esquina, termino el primer round, y él ya había caído, y ojo, terminó el primer round, y me hizo una de heel, me mete un clinch, yo voy al clinch, y cuando sale el clinch, suena la campana de que terminó y me hace, boom, me pega, y yo estaba tanque, yo no sentí nada, me empecé a reír, y dice como, che, ¿qué es esto?, es un montón, el profesor me mira y me dice, bien, bien, terminá el trabajo, te falta muy poco, terminá el trabajo, me dice, No, yo, hey, yo vi una señal, yo vi una señal que me, me, o sea, me levantó mucho el ánimo, ya cuando había caído me levantó el ánimo, pero yo vi una señal, ¿cuál fue la señal?, el chabón creo que la vez que cayó, cayó como con el brazo, Mocho, dije, este tipo está mal, este tipo está pinchado, y ¿sabes qué hace?, se para, y hace como todo bien, y empieza a saltar así, y una patita le hacía, o sea, caer, cayó, una patita le hacía así, caer, cayó, tipo, a mi medio, tipo, cayó así, pum, sí, cayó bastante, ¿no?, Se quiere levantar rápido y se siente y queda con la mano atrás, y hace así, y el chabón le hace, y el chabón le agita los brazos, qué sé yo, y yo, en vez de verle los brazos, le veo que una patita le hace así, y lo miro al profesor y me dice, terminá el trabajo, salí y dije, acá tengo que hacer alguna maga y que le empiecen a entrar las derechas de nuevo, porque yo era solo una mano, era un desastre, yo era un desastre, yo era un desastre, era como, pegá, 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 pegá que yo tengo una derecha, y era, que entre una derecha, full derecha, dije, que me entre una derecha, porque entra más, y le pego la primera y veo que empiezan a entrar, y creo que intento tirar cuatro, y a la tercera, la cuarta, la cuarta te juro que creo que saltaba así ya, porque yo le estaba tirando una fronca, y a la tercera, se me viene el árbol y hace así, y digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, pensé, pensé tantas cosas en un segundo, y todo ese pensamiento me colapsa a un level que medio que me desmayo así, caigo, y estos hijos de puta se me tiran de arriba, y yo sigo, yo sin aire, de la locura, se empieza a la tiran de arriba. Luego de su victoria ante Germán Garmendia en la velada del año 3, Coscu realizó una transmisión para hablar sobre su pelea, y si bien fue un stream de aproximadamente 30 minutos, en él se hizo un análisis muy por encima. No es por faltar el respeto a Germán, pero amigo, yo no sé qué me pasó, yo estoy elegido, o sea, no he elegido porque no voy a pelear más, pero amigo, a mí me recajó a palos, y yo no tengo nada, no me duele nada, quiero seguir entrenando. Ahora me voy a ir al gimnasio, amigo, estoy demasiado feliz, no tengo ni una marca, no me rompió la nariz como me decían, estoy nuevo, estoy nuevo. Y él me bajó la guardia en un momento recanchero, me empezó a cagar a palos y me hizo así, me empezó a descansar, y yo dije, no, esto se cortó, me estaba cagando a palos, y me hace. ¡Gracias!